porque la función de pablo pendejo el buen error de estar vio él es un pendejo de mi rey yo sí soy valetina funcionada una batalla de tu vida te voy a partir el culo soy una y 9 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What in the world's happening up there? Gracias. What? 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 ¡Suscríbete al canal!